Realizamos la clausura definitiva del local comercial que estaba habitado por un municipio como Bar-Restaurant, denominado la Lili, que queda en el acceso sur por las numerosas reincidencias de la titular. Ya habíamos realizado previamente dos clausuras. En esta tercera ocasión venía ya la clausura definitiva y permanente de este rubro. Por su cambio de rubro, que estaba habitado como Bar-Restaurant, funcionaban a alta hora de la noche, los dominos durante el día como Aster, no puede abrir sus puertas en forma permanente. La titular de rubro comercial en el lugar donde funcionaba este comercio no puede abrir nuevamente más en ese lugar. Hubo de falta al rubro en la clausura y la persona va a ser intimada en el caso de que no pague estas multas por el municipio, lo cual corresponde que en el caso de que quiere realizar algún tipo de trámite para ahorita al otro local o querer realizar algún tipo de trámite de municipio, debería tener libre deuda y todas las actas abonadas.